...y con nosotros tenemos al presidente del conjunto Los Cañeros del Este, don Frank Rainieri. Don Frank, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes el inicio del torneo de este año, que realmente tenemos mucha esperanza porque creemos que va a ser todos los años un torneo mejor. Yo he visto en los últimos cuatro años los cambios que ha habido en la liga, cómo ha mejorado el torneo, cómo hay más participación, hay más nivel del basquetbol aquí en el país y yo estoy seguro que va a haber una mayor fanaticada cada día. Hay más y el basquetbol se va a convertir en otro deporte nacional. Don Frank, Los Cañeros del Este la temporada pasada estuvieron a ley de nada, de llevarse la victoria. En esta ocasión han tenido una serie de jugadores nuevos, combinándolo con jugadores viejos, que los hace ser uno de los equipos favoritos a ganarlo todo en esta temporada. A mí no me gusta hablar ni predecir. A mí lo que me gusta es trabajar y yo creo que lo importante es que el equipo va a trabajar duro y si el año pasado fuimos subcampeón, este año tenemos que aspirar un poquito más arriba de subcampeón. O sea que se cuiden los demás y vamos a trabajar para eso. Pero no me gusta hablar más de ahí. Frank, ¿qué hace que un empresario turístico como usted le dé apoyo de manera tan militante al deporte y especialmente a este torneo? El hecho de que uno sea un empresario o que sea del sector turístico no cambia el sentir que uno tiene por los deportes y por todo aquello que beneficia a nuestro país, la República Dominicana. Tenemos que ser parte de todo lo que compone el desarrollo nacional. Perfecto, don Frank. Ya por último, ya por último, ¿qué entiende usted que debe mejorar la Liga Nacional de Baloncetos a los fines de ser una liga mejor establecida como la que conocemos en este momento? Mira, yo no creo que hay mucho. Yo creo que lo que tenemos es que trabajar más en darle más participación a la juventud para que se sienta más comprometida con el basquetbol. Que el basquetbol tiene la ventaja de que no se necesita mucho espacio ni mucho costo como resulta en otro deporte que necesita mucho espacio. Se puede jugar en cualquier patio, como dicen. Y darle más participación a la juventud para integrar más gente al basquetbol. Y segundo, algunos de los estadios que hay que hacerle reparación y mejoría. Pero aparte de eso, yo creo que todos los propietarios y la Liga estamos trabajando en la mano. Tenemos mucho apoyo del sector empresarial. En el caso de nosotros, tenemos El Tiempo, tenemos Texaco, tenemos Grupo Punta Cana Natural, tenemos Pollo Victorina, que están apoyándonos porque ellos ven que esta es una forma de apoyar a la juventud dominicana. Bien, muchísimas gracias Don Fran, suerte en esta temporada de la Liga Nacional de Baloncesto. Suerte y mucho trabajo porque suerte solo no logra nada. Bien, muchísimas gracias Don Fran Rainieri, presidente de Los Cañeros del Este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!